Este segmento es presentado por Raspa y Gana con Puma Energy. La Mesa Intersectorial de Salud se reunió este día con el objetivo de tratar asuntos muy importantes que van enfocados en prevenir algunas enfermedades endémicas en nuestro sector. La Mesa Intersectorial de Salud ha estado funcionando y hoy habíamos quedado ya en reunirnos a las 2 de la tarde para siempre seguir tratando la problemática de las enfermedades epidemiológicas de arbovirosis en la cual nos sentimos satisfechos porque no tenemos casos alarmantes. Hay algunos casos que otros y es debido al trabajo que se ha hecho conjuntamente. Luego estamos también en el trabajo previo al carnaval que hay que realizar una fumigación para que nuestra población no vaya a ser afectada, en donde la municipalidad les está donando 35 galones de diésel y 9 de gasolina. También hay algunas instituciones que no se están haciendo presentes en la reunión de la Mesa Intersectorial. Se les ha enviado invitación y bueno, no han llegado. Vamos a irle a visitar una visita cordial. Ya tenemos la fecha. Otro de los compromisos es también de ir a visitar el Centro de Salud de la 24 de mayo por el problema de agua que nos están informando. La Comisión de Salud se va a hacer presente allá. La Comisión de Salud Municipal se va a hacer presente al Centro de Salud para supervisar cómo está lo de ese líquido vital y tan importante como es el agua en una institución como ella. Luego, también aquí se discutió lo que es el plan de vacunación, de la jornada de vacunación que va a iniciar el 6 de mayo con un desfile del cementerio y va a culminar con un programa en el Kinder Celia. Ahí también la Comisión de Salud se va a hacer presente, va a acompañar en el desfile y también vamos a gestionar ante el alcalde algunos vehículos o personal, el pago de unas bestias, bueno, tantas cosas que necesitan para esa campaña y que toda la población pueda ser asistida debidamente. Entonces, la reunión se está llevando muy bonita en estas reuniones de la Mesa Intersectorial de Salud. Sí, hemos tratado de llegar a conclusiones, nos estamos preparando para algunas actividades importantes que se van a llevar a cabo en nuestro municipio. Entre ellas, la que está a las puertas, es el Carnaval del Jamo, en la cual estamos ya realizando algunas actividades previo a esta fiesta cívica de nuestro municipio, como ser la inspección directa en los lugares donde se va a ver alta concentración poblacional con el fin de evitar que haya proliferación del mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue, también el zika y el chikungunya, para evitar que si viene una persona infectada, pues nos vaya a infectar un mosquito y se quede y nos vaya a ocasionar un brote de altas magnitudes en la ciudad. ¿Para cuándo se tiene programada la fumigación y cuáles son las zonas que ya se tienen identificadas? Bueno, hemos empezado ya con todos los técnicos de salud ambiental y el otro apoyo que estamos teniendo por parte de algunos miembros de COPECO. Estamos inspeccionando directamente las manzanas desde el Beverly hasta llegar a la gasolinera 1. Ambas manzanas que van a estar alrededor, ahí van a ser las actividades del Carnaval, están siendo supervisadas directamente ahorita, con el fin de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti y también aplicando el BTI para evitar que hay mosquitos en esta zona. De igual manera, en la misma zona que les mencioné, a partir del día viernes a las 5 de la tarde, estaremos desarrollando la fumigación con termo nebulizadora tipo pesado, esto con el fin de eliminar el mosquito que pueda haber en esa zona. Para ello ya hemos tenido el apoyo de la alcaldía municipal, que nos ha colaborado con 35 balones de diésel y 9 de gasolina. La región sanitaria número 18 nos ha prestado en carácter de préstamo una bomba termo nebulizadora tipo pesado para poder realizar esta fumigación que para nosotros es muy importante. Ahora Marlon, sin duda que cuando se trabaja de forma conjunta las diferentes instituciones de nuestro sector, pues los programas salen de mejor forma, pero hemos visto que hay algunas instituciones como que se han alejado de estas instituciones. Sí, en la mesa también se discutió, porque esto de la conformación de la mesa municipal intersectorial es un indicador, ¿verdad? O sea, es una política de Estado para que todos los problemas de salud en los municipios se aborden y el abordaje sea de manera integral. Lastimosamente, vamos a decirlo así, no tenemos la presencia del Hospital Aníbal Murillo Escobar, que es de muy importante que esté, porque ahí es donde llegan los pacientes. Lastimosamente no hemos podido hacer que lleguen su director. Yo aprovecho la oportunidad para decirle al doctor Valladares, doctor Valladares, venga o mande a su representante, porque esta reunión es muy importante, él es parte de salud y debemos darle ejemplo en este caso. Igual es un aliado muy importante, educación. No hemos podido lograr que la Secretaría de Educación, representada a través de su distrital, llegue a las reuniones, ¿verdad? Entonces hemos tomado a bien ir, hacerles conciencia, el 6 de junio está programado ir a estas instituciones, hacerles conciencia que se integren, porque el aporte que ellos pueden dar para preservar la salud de los habitantes de nuestro municipio, que tienen ellos es muy importante. Entonces esperamos nosotros que ellos nos ayuden, y entre todos, porque no se sabe quién puede ser perjudicado, hasta puede ser un familiar nuestro. Pues yo, Dios no lo quiera, pero queremos realmente pedir el apoyo de todas las instituciones, Cámara de Comercio, Club Rotario, para que se enteren en esta mesa, porque entre más personal hay, más fácil es para solventar los problemas. Desafortunadamente, algunas instituciones no se han hecho presentes a estas reuniones, lo cual para ellos sería de mucha importancia. Para Canal 32, con la Cámara de Mario Luis Meléndez, es un reporte de Carlos Sobán. Este segmento fue presentado por Raspa y Gana, con Puma Energy.